Estábamos en sala de espera de un hospital Habíamos llegado unas horas antes Te trajimos muy mal Tu madre y tu hermana me empezaron a llorar Conforme pasaba el tiempo No podíamos más soportar Los doctores me llamaron Debían de tomar la decisión Uno de los dos tenía que morir Qué difícil es Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con tenerte en mis brazos y arrullarte Y hoy te tengo que perder Perdóname Tu madre y tu hermana hay Me empezaron a llorar Conforme pasaba el tiempo No podíamos más soportar Si él quisiera Perdóname Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con tenerte en mis brazos y arrullarte Perdóname Y hoy te tengo Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con acariciar tu piel